Buenas, tienes hasta el 28 de marzo para conseguir estos accesorios en ese juego. Si es tu primer día, tendrás que tener en cuenta que los accesorios se conseguirán cada 18 horas, porque de otra forma, no alcanzarás para poder conseguir los 5 accesorios. Lastimosamente, el emote filtrado no será gratis, ya que está Robux en el evento coreano. El problema con la edición de prendas 2D del catálogo ya fue solucionado. El catálogo móvil se ha actualizado, ahora cuenta con más opciones para una mejor búsqueda. Aquí un modelo de algo que desconozco que será, pero estará llegando muy pronto. Ya está disponible este accesorio en este evento. Le daremos aquí. Luego aquí. Vamos a la montaña rusa. Esperemos que venga el carrito. Nos sentamos, y presionaremos en la cámara. Listo, emblema y accesorio gratis. Quiero enviarles un saludo a todos ellos. Y un feliz cumpleaños a ellos. Chao.